Una exhibición nunca antes vista en Chile se llevó a cabo en Casa Corona, un refugio ubicado en la montaña de Farillones, en donde los mejores exponentes del skate en Chile y América Latina se dieron cita para demostrar toda su destreza a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Este refugio se caracteriza por ser el más antiguo de este pueblo de montaña y de la cordillera central, construida en 1929 sobre un farellón, con vistas a Santiago y los ventisqueros, la paloma y el plomo. Aquí se mezcla un espacio único y multifuncional en el cual se realizarán una serie de panoramas vinculados a la música, el arte y el deporte, tanto nacional como internacional. En el lugar, los mejores exponentes de este deporte urbano deleitaron a los asistentes con diversos trucos y piruetas. Además de la exhibición, muchos asistentes provenientes de otros países de América Latina, como Brasil y Argentina, aprovecharon las clases impartidas por los profesores de skate, quienes enseñan a hombres y mujeres a aprender esta disciplina. La presentación duró más de tres horas y contó con la presencia del competidor nacional Federico Mequis, quien junto a su hermano, construyó un bowl y empezaron a impartir clases a los niños con fin de promover y expandir el skate en Chile. Hasta hoy, los resultados han sido exitosos en esta disciplina y muchos jóvenes que han sido parte de la escuela hoy se perfilan a ser grandes deportistas, cosechando valiosas portadas de revistas e incluso reconocimientos en importantes competencias internacionales. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.